Bueno, bueno, todos sabemos que hace muy poco salió Resident Evil 4 Remake y que todos estamos disfrutando como niños pequeños volviendo a recorrer los senderos del pueblo, salones del castillo y los oscuros pasillos de la isla. Pero hoy nos hemos reunido aquí porque tenemos filtraciones muy jugosas sobre el nuevo título de la saga Resident Evil como es Apocalypse. Y mucho ojo, porque podemos estar más que seguros sobre la veracidad de esta filtración porque viene de parte del famoso filtrador Dash Golem, que es más que he conocido en este canal. Así que pilla tu escopeta, un par de hierbas verdes y vamos con todo. Pero eh, recuerda que antes de empezar el vídeo debes suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo que suba. Venga, te doy 3 segundos de cortesía. Venga, dale coño. Bien, pues vamos al lío. Como ya sabéis, Dash Golem, por si no lo conocéis, es un filtrador más que conocido en este canal porque en el anterior vídeo sobre noticias de Resident Evil estuvimos hablando que filtró que el nuevo título de Capcom iba a ser Resident Evil 9. Dash Golem es un filtrador que ha ido soltando pinceladas de información por internet sobre varias sagas de los típicos survival horror como son Resident Evil y Silent Hill. ¿Por qué sabe todas estas cosas? Porque en el año 2019 Capcom tuvo un fugue de su información, sufrieron un hackeo y mucha gente supo del plan que iban a llevar con sus videojuegos. Fechas de salida, más o menos desarrollos, cómo iba la cosa, etcétera, etcétera. Este tío yo no sé cómo tuvo acceso a la información debido a ese hackeo. Entonces, sabiendo que tiene información, nos tenemos que tomar todas estas cosas que dicen muy al pie de la letra y tomarlo muy en serio porque en 2020 ya filtró cómo iba a ser la historia de Resident Evil 8 Village y por supuesto que acertó. No se equivocó nada con los hombres lobo, con el castillo, con los vampiros. Es decir, este tío sabe cosas así que hay que tomar la filtración como lo que es una filtración pero siempre con un toque más de esperanza sabiendo que esto puede ser la realidad. Bueno, pero no te preocupes porque yo te voy a poner al día porque si no has visto mi último vídeo de noticias, en él hablamos de que Dash Golem dio información sobre el nuevo juego de Capcom Resident Evil 9 Apocalypse. Este pavo comentó que el nombre en clave era Apocalypse, que va a ser el último título numerado de la saga como Resident Evil 9 y ya que a partir de aquí van a ser todos videojuegos con un nombre específico, es decir, Resident Evil Village, Resident Evil tal y cual, Resident Evil Televisor, Resident Evil lo que sea, ¿vale? Es decir, que no va a ser Resident Evil 8, no sé qué, Resident Evil 9, no sé cuántos. Simplemente va a ser Resident Evil y el nombre siguiente del que sea el videojuego. Esto es muy importante porque con este videojuego van a cerrar la trama de los Winters, así que mucho ojo. Es decir, que a partir de aquí Capcom podría ir desarrollando videojuegos como le venga en gana básicamente, de la manera en la que mejor le venga a ellos. Es decir, no te esperes un videojuego de Ethan Winters después de Resident Evil 9 porque seguramente se inventen otra historia o pillen otro protagonista y así no van a tener la presión de hacer cosas con mucha premeditación como hicieron con Resident Evil 7, 8 y como este 9. En aquel video también te comenté de que Resident Evil 9 realmente es lo que iba a ser Resident Evil 8, pero como el juego se concibió mucho más grande de lo que era, tuvieron que atrasarlo y convertirlo en lo que es Resident Evil 9. Y un Resident Evil Revelations 3 se convirtió al final en Resident Evil 8 cuando lo adaptaron, ¿vale? Porque el videojuego era más tocho de lo que ellos creían. Es decir, Resident Evil 8 fue tan grande que se convirtió en lo que es ahora Resident Evil 9 y un Revelations 3 se convirtió por ser más grande en un Resident Evil 8. Es decir, que hay un Resident Evil Revelations 3 en desarrollo o se cree que está en desarrollo por el simple hecho de que, claro, se quedaron sin ese desarrollo y ese juego que ya tenían medio hecho se convirtió en lo que conocemos hoy como Village. Es un poco lioso, yo lo sé, pero es la información que nos viene. Ya sabéis que Capcom tiene unos desarrollos un tanto complicados a la hora de hacer la saga de Resident Evil. Y no es la primera vez que pasa, ya lo vimos con Resident Evil 4, tuvo un montón de fases de desarrollo, Resident Evil 2 igual, Resident Evil 3 realmente iba a ser un spin-off y se convirtió al final en Resident Evil 3 por el contrato ese que tenían con Sony, no sé si os acordáis. Y Resident Evil Code Veronica al final fue un spin-off, pero Resident Evil Code Veronica iba a ser un juego principal de la saga. Es decir, que esto no es nuevo, esto es algo que lleva pasando mucho tiempo, así que no hay ningún tipo de problema porque ya sabemos cómo funcionan estos desarrollos. Y de hecho a nosotros como consumidores nos vienen muy bien porque esos videojuegos van a ser muy buenos y van a estar al toque mi rey. Al toque mi rey porque esos videojuegos si son tan grandes que lo han convertido en juegos principales de la saga significa que van a ser juegos muy buenos. Es decir, que este Resident Evil 9 Apocalypse lo podemos concebir como el Resident Evil más tocho que se va a hacer sin ningún tipo de dudas. Más grande que incluso el 4 y ojo que estamos hablando de una de las leyendas de los videojuegos. Bien, pues Dash Golem no se ha confirmado, ahora sí que sí, que el videojuego va a salir en 2025. Cosa que no nos extraña porque en 2017 salió Resident Evil 7, que fue la primera entrega de esta nueva generación de Resident Evil. Y en 2021 salió Resident Evil Village. Esto hace un total de 4 años en los que se han desarrollado uno y otro juego. Es decir, 2017 sale Resident Evil 8, o sea perdón, Resident Evil 7. En 2021 sale Resident Evil 8 y ahora en 2025 saldría Resident Evil 9. Es decir, 4 años, 4 años y 4 años para que los títulos de la saga principal salgan en su correspectiva fecha. Me viene muy bien porque, claro, Capcom ha hecho un calendario muy, muy, muy bien pensado. Muy bien pensado porque en 2017 sacaron Resident Evil 7, en 2019 sacaron Resident Evil 2 Remake, en 2020 sacaron Resident Evil 3 Remake, en 2021 sacaron Resident Evil 8 y en 2023 Resident Evil 4. Es verdad que ha habido un año sin Resident Evil pero creo que es un pequeño precio a pagar por la cantidad de desarrollos que se han hecho simultáneamente. Entonces se queda así la cosa. En 2025 se viene Resident Evil 9. Es decir, que este 2024 que entra ahora nos vamos a quedar sin ningún título de Resident Evil. Pero, no obstante, no nos vamos a quedar sin nada porque creo casi al 100% que este 2024 se va a lanzar el DLC de Separated Ways de Ada Wong en este Resident Evil 4 Remake para compensarlo un poquito. Este DLC supongo que traerá Separated Ways y que alargarán bastante va la experiencia. Sacarán algún par de cosillas más, algún traje o lo que sea, y estará todo ready para poder venderse y así pasar un año 2024 con Resident Evil 4 Remake para ya la previa de 2025 en la que salga este Resident Evil 9. Pero ojo que las filtraciones de Dash Golem no se quedan ahí. En 2025 saldrá el videojuego, pero ¿cuándo se va a anunciar? Esto se va a hacer a principios del año 2024. Y esto es muy extraño porque venimos de sagas en las que Capcom ha estado anunciando sus videojuegos 6 meses antes de la salida. Es decir, sobre todo con Resident Evil, porque con otras estoy un poco más perdido, pero sobre todo con Resident Evil, cada vez que anunciaban un videojuego tardaba una media de unos 6 meses en salir el videojuego. Mismamente, con Resident Evil 4 anunciaron el juego en octubre y salió el juego en marzo. No sé si me explico. Bueno, creo que quizás metieron un triple, más que en octubre, creo que fue un poco antes, fue en septiembre. Pero bueno, digamos que dejaron un margen en unos 6 meses en los que iban soltando pinceladas de información. Con Resident Evil Village pasó lo mismo. Lo anunciaron y a los 6 meses salió el videojuego. Es decir, que este videojuego de Resident Evil 9 Apocalypse lo van a anunciar mucho antes. ¿Y por qué es esto? Porque ellos quieren anunciar el juego para ver cómo lo percibe la gente, con mucho más margen de tiempo para así ellos ir retocando el desarrollo con respecto al feedback que ellos ven de los fans. Esto parece una gilipollez, pero es muy importante porque con Resident Evil 4 Remake tuvieron el acierto de mejorar la lluvia, que era uno de los temas en los que más la gente se estaba preocupando del desarrollo, y lo pudieron cambiar antes de la salida del videojuego. Es decir, que si anuncias el videojuego y te apoyas en tu fanbase para hacer que el videojuego se desarrolle mejor, vas a conseguir una mejor experiencia tanto para el jugador como para tu desarrollo. En definitiva, Dash Golem dice que sale el juego en 2025, cosa que es bastante coherente por el simple hecho de que cada cuatro años sale un nuevo título de la saga principal, entre medias hay unos remakes, o sea que está todo como debería ser, y que se anunciará al principio de 2024, cosa que me extraña bastante, pero que viendo que el videojuego va a ser muy grande y va a tener un desarrollo muy extenso, o que ha tenido un desarrollo muy extenso, todavía pueden tener margen de mejora y preguntarle a la comunidad enseñando gameplay o enseñando cualquier cosita, le puede venir muy bien a Capcom, básicamente. Por rellenarte un poquito más de información, que sepáis que este Resident Evil 9 en teoría se va a pasar en un pueblo de Estados Unidos con la mitología de los wendigos como enemigos, ¿vale? Los wendigos son unos enemigos que van muy enlazados a la mitología nativa de los Estados Unidos, no estoy yo muy puesto, pero son como unas criaturas demoníacas que están muy guapas, te dejaré por aquí alguna imagen, que molan bastante y que seguro a ti te encantan. Y ojito que si te has quedado hasta el final de este video, te voy a soltar una información que creo que es para mí muy importante, y es que después de ver la película de Resident Evil, la nueva que han sacado, suponiendo que Jill Valentine es la protagonista de esa película, ¿no os parecería muy tocho que el nuevo Resident Evil 9 tuviese de protagonista a Jill Valentine? No me parece descabellado por el simple hecho de que ya ha salido en la película como protagonista, y parece que Capcom le quiere dar un poquito más de protagonismo a este personaje que tanto le gusta a la gente. Es decir, que se podría venir un videojuego para terminar por fin la saga de los Winters, pero protagonizado por Jill Valentine, no sé en qué sentido ni en qué momento ni cómo se podría hacer, pero parece ser que es lo cierto. Así que si te ha gustado el video no dudes en suscribirte, estoy aquí subiendo contenido para que disfrutes, pásaselo a sus colegas que sepan que les gusta la saga de Resident Evil, y nos vemos en el próximo video amigos, un saludo. Chau!